¡Caminantes! ¡Hola caminantes! Estamos aquí en un nuevo vídeo de TNT Run y chicos, chicas, esto está a puntito de empezar y tengo que decir que hacía tiempo que echaba algo en falta y es que desde el día 13 de este mes, no subía TNT Run, y digo, madre mía, sabía que hacía tiempo que no lo subía, pero no me imaginaba que era, que era tanto porque claro, entre nuevas series que llegaron al canal, nuevos vídeos que estuve haciendo y demás en Omegle y en otras muchas cositas que ya veréis pues al final TNT Run se estaba quedando ahí como desde hace ya días que no jugábamos y digo, no puede ser, no puede ser y tengo unas ganas infernales de jugar ¡Oh! Me cachis, tío Tengo unas ganas increíbles de jugar TNT Run como puede ser y digo, vale, pues hoy vamos a meternos a TNT Run y vamos a ¡Uh! Vamos a ponernos el propósito de quedar en el podio, como hacemos siempre después, una vez después del podio pues ya ganar o quedar segundos o lo mejor posible pero bueno, el objetivo es quedar en el podio aunque poco a poco me estabais diciendo ¡Bray! Empezaste súper topo en el tema de TNT Run empezaste fatal, que te caías seguido no ganabas casi ninguna partida y si te das cuenta, tío ahora estás ganando un montón de partidas y demás y es verdad, poco a poco pues voy cogiendo un poquito más de soltura y demás y eso me gusta porque aparte también me hace practicar un poquito el parkour aunque no es exactamente parkour porque un parkour o sea, son una locura los parkours de Minecraft hay algunos que son súper difíciles con saltos extraños y sobre todo los parkours que más me cuestan o los que más odio son los de vallas y puertas o sea, o cristales de estos finos o sea, los objetos que son en vez de ser un bloque normal que son como como más estrechos o más pequeños pues esos son los que más complicados me parecen no uff, madre mía, tío madre mía vale, quedamos quedamos, quedamos ocho aún pero ya estoy aquí abajo, eh no sé yo vale, siete, siete, siete no pasa nada tenemos aún dos double jump o sea que en principio la cosa debería ir bastante bien porque normalmente los double jump suelo suelo utilizarlos en momentos en los que no me hacen falta y a lo mejor después los desperdicio y cuando me hacen falta pues ya no los tengo pero eso suele ser la verdad bastante bastante clásico, eh a ver, quedamos seis bien, 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 bien quedamos seis quedan tres tienen que caerse tres para que estemos en el podio yo confío, yo confío a ver si por ahí arriba vemos a alguien madre mía que me voy a caer estoy viendo que me voy a caer estoy viendo que me voy a caer viendo hacia arriba y no quiero no quiero, no quiero, no quiero no quiero wow madre mía ese utilizó un double jump ahí se marcó un break se marcó un break utilizando un double jump y cayó al piso abajo vámonos vale, 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 vale veo varios nombres por ahí abajo, eh y uno está aquí conmigo vale, vale este puede ser peligroso este puede ser peligroso y llevo una skin a ver, a ver esa skin me suena eh eh no me gustó nada eso lo voy a seguir porque puede que fuese un double jump y tuviese suerte pero no me gustó pero nada, eh no me gustó nada de nada ese movimiento yo creo que fue un double jump en ese caso seguramente lo utilizaría rápido y tal y con el lag pues al final yo lo vi así pero él subió subió bien al piso arriba pero pero oye oh chicos, chicas estamos estamos ya aquí estamos en el podio uff uff madre mía que casi utilizo un double jump y no lo utilicé bien, 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 bien uff que ya la liaba que ya la liaba quedamos dos o sea, quedamos este chavalito y yo este chavalito y yo y debajo mi madre y debajo está quemadísimo debajo está quemadísimo la voy a liar no, no la voy a liar buena vamos a ganar vamos a ganar él también lo tiene complicado si yo lo tengo complicado él también lo tiene complicado así que vamos a ser positivos uff quizás por aquí me estoy metiendo un poco en la boca del lobo vale vale era necesario utilizar uno ah no que estaba viendo claro estaba viendo lo de abajo pensé que quedábamos solo dos y quedábamos quedábamos tres ahora sí quedamos dos estaba viendo los los doblejumps ya es algo que me pasó alguna vez mi ma mi ma no que complicado estaba ya tío estaba muy complicado pues chicos, chicas vamos a ir a otra partida y ahora en cuanto estemos por allí volvemos a TNT Run vamos allá chicos, chicas como veis estamos en el TNT Run ah, que es el mapa este pequeño de 12 personas y tengo que confesaros algo tengo que deciros algo que hice en el episodio anterior y lo vamos a intentar en vivo y en directo vamos allá vamos allá estaréis diciendo Break, ¿qué estás haciendo? pues resulta que en el episodio anterior o sea, en el bueno, eso el día 13 creo que fue se me dio por hacer una cosa por intentar una cosa estaba viendo nuevas tácticas que podía traer para cuando jugase con vosotros y empecé a ver una táctica que me dio por bajar y empezar a romper todo el piso de abajo como veis estamos en el penúltimo piso y empezar a romper todo esto entonces la gente cuando iba bajando cuando se iba cayendo caían directamente al piso de abajo y yo era el único que me quedaba aquí en el piso este y me funcionó o sea, creo que me quedé segundo creo o algo por el estilo entonces lo vamos a intentar otra vez como veis fijaos ya están cayendo al piso de abajo directamente quería intentarlo en directo porque lo intenté solo una vez y funcionó pero no sabía exactamente si iba a pasar otra vez entonces quería probarlo y como veis la gente va cayendo directamente menos ese más o menos al ir rompiendo todo así en modo caracol pues cuando caen caen directamente ya al piso de abajo entonces vamos a ver que tal sale esta táctica para ver si era solo suerte que tuve ese día o si o si en realidad esta táctica funciona vamos a ver por aquí uf 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 esto empieza a quedar muy quemado esto no pasó la otra vez esto no pasó la otra vez uf vale 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 poco a poco poco a poco vamos con calma y con buena letra na 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 a ver a ver que tal oh vale pero fallé claro aún quedaba otro piso por debajo de este yo la vez que lo hice estaba en el en el penúltimo entonces la gente así que caía solo tenía el último piso eh fallo mío ahí eh lo veía muy oscuro y pensé que era el último ya eh eso que era el último la gente pensaba que que aún quedaba otro piso por debajo y cuando iban cayendo ya estaban todos en el último piso y no se daban cuenta oh uf entonces ah ah fallo mío pero a ver que tal sale a ver que tal sale quedamos siete vale 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 quedamos siete por aquí como veis el piso este en el que en el que hice la trama oh madre mía lo que acabo de hacer tío en el piso en el que hice la trama se quedó super vacío ya estaba como todo todo quemado y tal y si os vais fijando eh uf funciona funciona madre mía que va a funcionar la táctica otra vez y en directo madre mía quedamos tres chicos chicas quedamos tres en serio no puede ser os lo juro no pensaba o sea pensé que esta partida era una partida que iba a tener que cortar algo por el estilo porque no me imaginaba que fuese a funcionar uf la táctica os lo digo en serio que vamos a tener chicos chicas verificado lo podemos confirmar la táctica FR9 troll me lo acabo de inventar pero la táctica FR9 troll acaba de funcionar bueno decidme en comentarios si pensáis que funcionó porque por la táctica o simplemente porque porque la gente se iba cayendo por cualquier otra razón dice todo lo que opináis en comentarios vamos a jugar otra partida más como siempre y ahora cuando estemos por ahí venimos vamos allá como veis estamos en el mapa este en el TNT RAM es el C si no me equivoco que es el que menos me gusta si me seguís en TNT RAM siempre lo suelo comentar porque es para mí el más complicado más que nada por ese pasillo que hay ahí que te deja encerrado a lo mejor en una zona y cuando el pasillo está súper quemado pues ya no puedes pasar al otro lado entonces esto va diferente o sea hay diferentes pisos dependiendo de la zona en el medio creo que es donde hay más pisos pero por ejemplo en algunos lados hay un piso menos que en el resto de los sitios entonces por eso nunca sé exactamente dónde estar o dónde es la zona idónea y tal pero vamos a estar por aquí por el medio más o menos todo el tiempo que podamos porque es un poquito más seguro en el medio podemos coger el camino que queramos o sea por ahí o por ahí en frente no por ahí en frente no por ahí por ese lado de ahí también o sea que ostras ya quedamos 8 madre mía en serio tío pues este piso la verdad es que no está muy hay un montón de vloggis para pisar y demás bien 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 me gusta me gusta es que hoy hoy estoy como con retos no antes el tema de la jugada de la táctica efra 9 troll ahora uff ahora el tema de jugar en este mapa y tal hoy tenía ganas de retarme a mí mismo uff vamos a ver vamos a ver espera creo que vamos a cruzar aunque hay un tío ahhh que mal no pasa nada no pasa nada no pasa absolutamente nada creo que por ahí a ver vale por ahí el piso ese está bien uff vale necesario necesario totalmente o no o no yo creo que fue un poquito innecesario porque madre mía pero aquí hay un montón de sitio aún que hizo la gente tío madre mía fijaos este piso está prácticamente nuevo esto es la típica zona en la que vino como mucho una o dos personas o una persiguiendo a la otra y tal pero es que aquí vamos tío madre mía muy bien muy bien me gusta me gusta me gusta esta zona es más vamos a ir hasta corriendo y saltando uff y ahora es cuando caigo ahora es cuando caigo de tonto uff vamos mira mira ahí viene un colega amigo ven aquí ven aquí amiguito uff lo persigo lo persigo lo persigo por donde va no 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 vamos a cruzar va hacemos la de cruzarnos uff venga ven ven que si quieres cruzarte por aquí ven aquí ven aquí na 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 se cayó ah no sigue ahí sigue ahí uff madre mía esto está siendo un duelo importante no uff madre mía madre mía lo que acabo de hacer la acabo de liar pero bien porque ahí podía haber quedado no tío pues bueno chicos chicas vamos a dejarnos por aquí estuvo bien la verdad es que el último duelo ese ahí con el tío que estaba en nuestro mismo piso moló o sea que ya sabéis si os gustó el episodio os lo paséis bien y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa like y favoritos que ayuda mucho no muchísimo y un saludo nos vemos pequeños trolls aaaah